¿Qué pasa, peña? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, no, aquí sería... Konichiwa. Y un poco más. Me he perdido y hemos aparecido en Japón. Realmente ya llevamos tres días visitando templos. Me he vuelto loco comprando cosas. Mucho ramen. Hemos ido a Shibuya, el cruce más famoso del mundo, el de la peli de Tokio Race. En Akihabara es el barrio de los otakus. Videojuegos, consolas... Los que me sigáis en Instagram ya habéis tenido que ver un poco el recorrido que hemos hecho. Si no, aquí estáis esperando. Hemos venido por una semana y al final nos quedamos un mes. Nos quedamos aquí a vivir. Lo de hoy todavía no me lo creo. Estamos en un skatepark en Japón. Dog Run se mezclan perros y skaters, ¿no? La cosa es... ¿Jordan y tu skate? No cabía en la maleta. Voy equipado ya, japonés. Shinchan. Y me pongo a enseñar todo lo que he comprado. Una mochila también. Nuevo chaleco. Típica al guiri. Hace una calor. Lo peor de todo es que no se puede patinar en casi ningún sitio de Japón. Nos tienen vetados. Igualmente yo voy a patinar. Espero que no nos echen del país. Esto es tan grande que aquí está el skatepark y aquí la zona de flateo. Hoy hemos quedado con un niño muy pequeño. No sé ni cuántos años tiene. ¿Ocho, siete? Es así más o menos, ¿no? Lo malo que aquí son todos iguales y no sé si hay que coger entrada. Nos acaban de decir que llegan un poco tarde. Por primera vez no soy yo el que llega tarde. Prisa va a ser entenderme con el niño. Mi inglés no es muy bueno. Pero bueno, menos mal que el idioma del skate es internacional. Ok, nos están echando la bronca. Ya da heavy y nos han echado el skatepark. Qué mal, tío. Dicen que no se puede grabar con la cámara. Con el móvil sí, pero es que hace tanto viento justo hoy. Colgarlo por internet no se puede, pero para el recuerdo con el teléfono sí. Yo le he dicho que no era para colgarlo. Aún así no. No sé qué vamos a hacer. Patinamos de aquí. Cuando hay un skatepark perfecto ahí detrás. Voy a llorar, de verdad, voy a llorar. No nos acordamos de que this is not Spain. Es lo malo de Japón. No se puede hacer nada. No hables. No, no me mires. No se puede. Ilegal. Al suelo tampoco. Las gafas ilegal. Tampoco. No, nada, nada. Vete. Es ilegal estar aquí. No, también ilegal correr. Nada, me lo voy a tomar con humor porque es que de verdad que voy a llorar, tío. Llevo tres días queriendo grabar y hoy que estamos aquí no se puede. Vamos a ver qué nos dice. Por la calle tampoco se puede patinar. Patinaremos, pero no se puede. Está todo lleno de mini niños japoneses que se le ve ya que son profesionales. We have a problem. En Instagram el niño se llama Green Mash. No os quiero adelantar nada, pero vais a flipar. Ya se ha adelantado el nombre del niño. Ya ha adelantado, ¿no? Once años. Son tres niños. No son uno, son tres. ¿Cómo? Es una familia de niños. Es como que enseña el escritor para nada. Tradúceme, por favor. En serio, es muy triste. Ojalá haya otro sitio. Voy a ver qué puedo hacer. Encima, hemos tenido que coger cuatro metros para llegar aquí. No. Por no hacer no se puede ni gritar. Me están mirando ya como loco. Perdón, perdón. Detenido, me voy, me voy. Ya veréis, yo acabo detenido, chavales. Yo acabo en el calabozo japonés. Solo por cruzar un semáforo en rojo ya, cuidado. Hago cosas ilegales sin querer. Es nada más ilegal, patinar en la calle o grabar dentro del skit park. Uy, que he gritado demasiado. Vamos a reflexionar. Buena reflexión. No podríamos ser scooters. De scooters no pone nada. O sea, si mañana seguro que voy a ir a un skit shop a comprar un skit 100% japonés. Lo malo que creo que no me lo voy a poder llevar. Se lo regalaremos a alguien. Nosotros ya conocimos a dos skiters que estaban ahí patinando en la calle. ¿Patinaban con miedo? Sí, es como que hacían un truco y se sentaban rápido. Miraban hacia todos lados, hacían otro truco y se volvían a sentar. Justamente aquí no veo señales, pero está todo lleno. Los stoppers de Japón. Esa señal que me hace mucha gracia. Prohibido Jordans. Prohibido todo. Está en el skit park, estaba prohibido fumar. Están patinando ahí. Ilegalation. Ah, no. Es un surfskit. 3 flip mil euros. ¿Cuántos yen serían? Mil yen son 6 euros. Bueno, que tenéis que estar atentos a los próximos vídeos porque a lo mejor no me ven más. Si dejo de subir vídeos, ya sabéis qué me ha pasado. Unos minutos más tarde... 161.000 yenes. ¿Cuánto es eso? Pues... 1.000 euros. 1.000 euros. Yo soy rico aquí. Si 1.000 yenes son 6 euros, 10.000 yenes son... Son 62 euros. Como tengo 5, ¿cuántos son? Soy pobre, soy rico. Menos 35 euros, tío. Me dará para un skate. ¿Cuánta peña hay por aquí? Hemos venido a un italiano y al final vamos a comer un escorpión. Esto tiene buena pinta. No os podéis imaginar la peste que huele aquí. Hemos tenido que aparcar la bici porque he prohibido bici. Prohibido comer mientras caminas. Por mucho guiri que vea, no veo ningún español. Somos únicos. No parece ni comida. Parece... Estamos en Japón y vamos a un italiano. Creo que este no es el italiano. Arriba. Vale, nos hemos equivocado otra vez. Aquí son tan amables que nos van a acompañar hasta el restaurante. Va a comer con nosotros y todo. Ah, vale. Y gato. Lo más normal que vamos a ir por aquí. Un KFC. Lo tenemos, Napoli. ¿No sabéis lo que yo echaba de menos una pizza? Algo normal. Menos mal que hay fotos. No me ha dado tiempo ni a grabar la pizza, chavales. Nos la hemos reventado. ¿Cómo come Jordan? ¿VS? ¿Cómo come Claudia? Es más limpio. No te quemas los dedos. Lo mejor es el final. A lo guarro, tío. No soy raro, ¿no? Si tiene que echarle todo el queso que le suelo echar, se tira aquí hasta mañana. Oh, 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 oh. Oh, shit. Estoy mareado y todo. ¿A ver, para bajar la comida? Los guiris es como... Oh, oh. Es muy raro, ¿no? Ver un esquito aquí. Siendo ilegal. Podría meterse por esta calle. Esto sí que es lo más ilegal que vais a ver hoy. Es imposible. No quiero romper un tobillo. Ya verás, multa de Jens. Ya he perdido a Claudia. La he perdido. A ver quién la ve. La que tenga los ojos más grandes. ¿Se ha visto muy trambólico? Nada, nada. La gente no se queja. A ver, me voy a saltar a alguien al final. Es que se van a subir a mi esquí. Solo con ver la cara a la gente ya se sabe quién es español y quién no. Aguanto más de dos segundos patinando. Sería épico caerme aquí. La gente se choca y va sin patinar, te imagínate. Pone no bikes, pero no pone no skits. No se puede aparcar la bici aquí. Eso sí, luego hay bicis por todos lados. Me tiene que haber traído el lucero. Parecen polis, pero ese es el de correos japonés. ¡Hello! ¡Escondo! Ya me están buscando por todo el país. Venga, vamos. Vamos a seguir con las ilegalidades. ¡Hostia! Aquí he dejado las cosas. No roban. This in Spain no es posible. Tú mucho quejarte, pero tú qué. Esta mañana me ha dejado durmiendo. Se ha ido a un café de gatos y yendo para allí, como iba con el GPS en la mano, no se puede hacer eso. Es ilegality. Y la pilla la policía y la ha echado la broca. No puedes ir en bici con el móvil. Joey, con la cámara en una mano, con el móvil en otro. ¡Atropella! Dentro del desorden hay un orden. Hablo bajito que no se entera Claudia. Va, chaval, es que llegan 1200 likes. Y aparte de me tener por esa calle, me pongo a esquivar coches, a esquivar personas. Y ese vídeo lo guardo para cuando ya esté fuera de Japón. Aquí nadie se salta a los semáforos. Me tiene que pelear varias veces con Claudia porque me da mucha pereza estar parándome todo el rato. Lo que más se llama son las furionetas, pero también te puedes encontrar con bicharracos como este. Lo que te puedo agarrar es eléctrico, ¿no? La verdad es que no es nada. Nosotros buscamos típica del coche japonés. Ahora pues vamos a ir a la tienda a pagar y que nos la dejen más días. Es que no te das ni cuenta y estás haciendo algo ilegal. Estoy yendo en contra. Hay carriles hasta para las bicis. Ya estamos aquí. Mientras tú te aclaras con él. ¡Pulo! Vale, vale, vale. Aquí te pitan pero no es lo mismo que en España. Es como... Cuidado, por favor. Pero perdón, ¿eh? Aquí cayó el truco mal y mire cómo deja el suelo. Es por la tabla que debajo está fe. ¿Ya estamos? Yo ya no sé si todo el mundo me mira porque vaya trucaces me he hecho o porque no se puede patinar. Está claro que la primera. Esto de que los coches estén arriba. ¿Más que está a torpillo? Si a algún sitio no se puede patinar más de cinco minutos. Este esté igual que yo, como el que quiere cruzar y la novia no lo deja. Curioso, ¿eh? Lo más ilegal en España que sería ir en bici por medio de la carretera con tanta gente, aquí es legal. Pero luego patinar no. Vamos en busca de un spot. Estoy harto ya de hacer trucos en el suelo. Mira que ya nos avisaron. Para patinar, vete a un sitio donde no haya mucha gente. Donde no hayan coches. ¡Dobre el sitio donde más gente hay! ¿Qué pasa? ¿No se puede? ¿No? ¿No, no? ¿Sí? Ok, ok, venga, vamos. ¿Qué? Ah, ok. Despacito, ¿no? Vale, vale. Eh, algo que sí que deja. Slowly. No hay nada para patinar. Es imposible encontrar un spot. Mira que tengo imaginación. Al final cojo un cono de prohibición y me lo salto, que de eso sí que está todo lleno. Prohibido, prohibido, prohibido. Prohibido conducir y chatear. Recién asfaltado. Y esto no me va a dejar patinar. ¡No! Ponía mi nombre. ¿Eso qué es? ¡Hostia, que hay otro! ¿Qué es esto? Están controlando el templo. ¡Ay, ya hay otro! ¿Y aquí hay otro? Están esperando a que me cae con el skid para comerme. ¡Ya hay otro! ¡Oh, wow! Mejor que esto no creo que vayamos a encontrar. ¡Amarcado! Os estaréis preguntando, ¿en qué momento has conseguido un skid? Porque antes he dicho que no tenía. Antes hemos ido a un skid shop. Este será otro vídeo. Comprando un skid japonés. No quiero hacer spoiler. Solo un segundo. No voy a decir si va bien, si va mal. Yo quiero patinar. Primera caída japonesa. Bueno, habrá que dar bonito el fondo, ¿no? ¡Oye! Se temen las ideas. Me voy a caer más a partir de ahora, ¿eh? He patinado más en estos cinco minutos que en toda la semana. Lo echaba de menos. Estoy contento. Aparte de haber hecho estos pedazos de trucos, sé que ya le habéis dado like. Ya habéis comentado. No, mejor. Habéis comentado algo en japonés. Lo que sea. Así me obligáis a aprender japonés. Jordan, hijo de... O Jordan, guapo. No sé. Y mientras que sea japonés, no te dar cuenta de que hemos estado haciendo algo ilegal todo el rato. Y no patinamos. Prohibido bicis. Ah, pero creo que es por el césped. Ya hemos llegado. ¡No! Se me cae la cámara. Hemos comprado otro agua. ¡Qué calor es aquí, chavales! Si de momento no nos han echado por patinar es porque hemos tenido mucha suerte. Y porque ya no estamos en Tokio, sino en Kioto. Pero ahora, por hablar y por estar patinando delante del templo, a lo mejor sí que me he echado. Sé que quedaría más épico que me estuviesen echando de todos lados y acabar encerrado. Tendría más likes el vídeo. Pero no hace falta, ¿no? Darle ya, tío. ¡Koto! Ya tengo la foto, ya no quiero más. Con el skate nuevo sacaremos un capturado de aquí, buena foto, me he quedado sin skate Sí, ¿no? ¡No! ¡Qué guapo! ¡No! Es que veo esas puertas abriéndose y saliendo un samurái a clavarme toda la espada ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Qué chifre! ¡Está bien! No ha salido ningún samurái No ha sido para tanto, pero para que sí Decirme que no me haría ir tan rápido para hacer un manual aquí en toda la rotonda Tengo que ir muy rápido, muy rápido, ¿lo veis posible o no? No quiero adelantar nada de mi nuevo skate porque ya he dicho Tenéis que ver el vídeo de mañana o de pasado mañana o el otro No sé, quiero disfrutar un poco de las vacaciones y no estar toda la noche gritando Si no me han echado de ninguna parte es porque estas ruedas son muy blanditas Al ser tan blanditas como de long no se escucha tanto el skate ¿Qué te ha parecido? Tío, había marido a la policía No os metáis en Tokio, que seguramente vuelva a Tokio Están atentos, vienen muchos más vídeos de Japón ¡Mierda! Estoy enseñando el patín No, tío, spoiler, spoiler Sayonara, baby Wally López, vaya sudada ¡Ahí va! Recuerdo que me llevo de Tokio Jordan por Tokio Está en España, no se encuentra, ¿eh? Ahora las tomas falsas, que seguro que hay un montón No soy tan retrasado Mi gente, estamos en Japón Gente con cojones Yo sé karate ¡Hola! 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 ¡Soy rico! Entre prohibición y prohibición, me como un salmón ¿No? ¡Hey, españoles, mira, mira! ¡Olé! Huele a plástico Ayatashishion in the Asian Cuatro quesos de toda la vida no hay, ¿no? Si ya sabes como me pongo, ¿pa qué me traes? Una mosca italiana Multa de 1.000 yen Por Jumar, lo está todo lleno de tabaco Esos son 6 euros, sé de muchos que le daré igual Me he vuelto aficionado a los pins Me he puesto ese en el pantalón Quería guardar algo en el bolsillo y no se puede No tiene problema, ¿sabes? He puesto el pin por dentro Nada pasa es que cosa Dios, el coche más peor que he visto en mi vida, chaval ¿Cómo que Only Woman? ¿Qué hacen ahí? No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Es una diabla Sorry, sorry, sorry Ya, es que se me olvida que tengo un pito ¡Vartar, jugones! ¡Qué al alimélulo! Se te choca el helicópter Que nos hemos encontrado con la prima de Claudia ¿Qué es esto? ¿Qué ni sabe cómo se llama esto? Nastropolibus estruspicesus ¿Qué hago? ¿Me pongo encima suyo? ¿Le doy la cámara? Aquí las plantas de marifalza las tienen un pedestal No, no es la misma ASMR Bebe, porfa, ¿me la abres? ¡Eh! Yo primera No huele a agua No va a metal Porque aparte, a ver, porque aparte, a ver ¡Joder! Si hablo en japonés Mejor se me da mejor Aquí no sabéis quién es este Chao, chao, chao Piao, piao, piao Chao No, 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 no Gracias.